Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Y nos encontramos en los alrededores de la sede nacional electoral tras la victoria del presidente reelecto Nicolás Maduro. Para ver las opiniones del pueblo chavista que el día de hoy ha salido tras el apoyo del presidente de esta revolución. Veamos. ¿Por qué estás aquí apoyando hoy el día de hoy la victoria del presidente Nicolás Maduro? Bueno, que esto es la revolución y tenemos que echar para adelante y seguir adelante porque con la revolución nosotros vamos a poder triunfar. Todos somos Venezuela, estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro y para adelante. Que si los escuelos quieren una silla que se la busquen de cartón, porque la de Miraflores es de la revolución. ¿Qué piensa usted de esta victoria del presidente reelecto Nicolás Maduro? La conciencia del pueblo salió a relucir. El pueblo sabe que nada más el pueblo salió al pueblo. Por tanto, el día de hoy se vuelve a ratificar un pueblo consciente, un pueblo humano y un pueblo que vota por la paz, por el amor y por la recuperación de nuestro país por encima de todas las arremetidas del imperio. Celebrando que nuestro presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones y estamos en apoyo con él. Y vamos a continuar en la lucha para que Venezuela siga adelante. ¡Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor! ¡Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra!